cabros este simakan no sé si es bueno o es malo y acompáñenme en este vídeo a resolver mi indecisión bueno los callan pines como estamos yo como pepino fresco ya mira no sé qué voy acabo de decir pero hablando del jugador es un pedazo de defensa gente o sea era puro bait que tenía dudas por unas 20k está on point además que muchachos puede subir la media jugador y por ende el precio así que aprovechen antes de comprarlo no bueno antes de ir a los aspectos técnicos quiero decirte algo al final de las reviews voy a empezar a añadir gameplay siempre que se pueda para que bueno no sé los vídeos que más completos y lo más entretenido posibles bueno volviendo a simakan pues es un defensa con un ritmo más que decente súper mejorable con ancla o con sombra o sea ya de por si ochenta y no ritmo está bien con ancla y con sombra te queda mucho mejor por supuesto tiene un buen control de balón en general pero sí que es verdad que me falla un poco la agilidad aunque no es nada serio otra cosa demasiado buena buena es el balance 85 defensa de 85 físico que se ve riquísima la simetría y además tiene 87 fuerza lo que chicos esto 79 estamina bueno bien la verdad el 94 es alto lo que me parece rotísimo o sea que me hace replantearme muchas cosas esa es que como playstyle normal es bueno tiene el de bregar el de intercepciones y el de barridas yo creo que este último siendo el que más se siente en mi opinión o sea las barridas con éste sí que amane son god si es que trabaja está bien en el 84 agresión bien agresivo sigamos también como que 85 reacciones va de la mano con el playstyle de intercepciones ahora bien mucha teoría pero pasemos a la práctica vamos alguien en los comentarios bueno que mierda bueno porque me sale se agarra nada mucho pero vaya chueletán está que está que vale todo que me gusta está que está que yo contaba que cuidado con ver se pegó no bien araujo bien ronald es mejor militao sí siga más una barrida la barrida tócate el cipote que borridón tú sigamos ganas por arriba no 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 gana por arriba y tiene como 93 de salto es que siga más me cago en la p... bueno igual la rudiger igual la rudiger que tiene el playstyle aérea y la p... le mide 5 metros oh es rolfo what es la fridolina mamá no no nada una falta de texto lo van a echar que es que ya ehh que wea acaba de pasar weón la vida no quiere que ocupe así que man osea no se preocupen de eso la vida no quiere que ocupe así que man ehh bueno te lo recomiendo igual si te sobra la plata si no te sobra la plata no te lo compre weón te van a pasar puras desgracias con esta carta weón una mufa weón chao cabros que tengan lindo día mañana tarde noche madrugada igual si estáis madrugada a dormirte no se que así que no es tu video weón chao